Hola a todos, bienvenidos a este su salón, el salón del profe Homero. Aquí vamos a tener unas pláticas de todo, el acontecer diario de los docentes, algunas estrategias, chismes que están sucediendo en el ámbito educativo, algunos temas de primaria también puede ser. Bienvenido a este tu salón y espero que te diviertas junto conmigo, te la pases bien y a lo mejor obtengas alguno que otro dato curioso. ¡Comenzamos! ¿Cómo estamos todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo donde vamos a tratar un tema que es súper importante, sobre todo para los alumnos que estamos por ahí de cuarto grado, tercer, cuarto grado, quinto, y que pues entramos a una etapa súper compleja donde nuestro cuerpo empieza a cambiar de unas maneras impresionantes y estoy hablando, o el día de hoy quiero hablarte un poco de la pubertad. Entonces, la pubertad y la adolescencia y estos, esta etapa de nuestra vida nos pasa a todos, entonces no se preocupen porque todo lo que vamos a hablar el día de hoy, pues en algún momento nos va a llegar a pasar. A todos los adultos que me están escuchando, recuerden que hay que tocar estos temas con nuestros hijos y comentarlos para tener la mayor confianza con ellos y que todas las dudas las podamos responder de la mejor manera y estemos correctamente guiados. Y a todos los alumnos, pues bienvenidos, vamos a empezar con esto. Primero que nada, ¿qué es la pubertad? La pubertad es una etapa de nuestro desarrollo en el cual el cuerpo de un niño o niña comienza a transformarse en el de un adulto. Generalmente, la pubertad comienza entre los 8 y los 13 años en las niñas y entre los 9 y 14 años en los niños. Aunque puede variar de persona a persona, durante esta etapa se presentan muchos cambios físicos, hormonales y emocionales que preparan al cuerpo para que pueda llegar a reproducirse, a la reproducción. ¿Qué es la reproducción? La creación de una vida nueva. Ok, dentro de la pubertad se desarrollan dos tipos de caracteres sexuales, los primarios y los secundarios. ¿Cuáles son los caracteres sexuales primarios? Son los órganos reproductores que están presentes desde el nacimiento, pero que empiezan a madurar durante la pubertad. En las niñas, esto incluye los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Y en los niños se refiere a los testículos, el pene y a las estructuras asociadas con estos caracteres. Los caracteres sexuales secundarios son los cambios físicos que no están directamente relacionados con la reproducción, pero que también suceden en nuestros cuerpos. Y son diferentes entre los cuerpos masculinos y femeninos, aunque algunos sí coinciden. Por ejemplo, en las niñas incluye el desarrollo de los senos, la aparición de vello cúbico y axilar, que esto sucede también en los hombres, y un ensanchamiento de caderas. En los niños se da un crecimiento de la barba y el bigote más grueso que, por ejemplo, el vello que pueden desarrollar las mujeres. El desarrollo muscular es más notorio en los hombres. Y también la aparición, pues ya dijimos, del vello en las diferentes partes del cuerpo. En eso sí compartimos ambos géneros, ¿verdad? Ok, además de los caracteres sexuales primarios y secundarios, hay otros cambios físicos que ocurren durante la pubertad. Por ejemplo, en las niñas, un cambio notable es cuando llega la primera menstruación, también conocido como menarquía. Que marca el inicio de la capacidad reproductiva. Esto generalmente ocurre entre los 9 y los 16 años. La menstruación es la manera en que el cuerpo se prepara para un posible embarazo. Esto sucede cuando se libera un óvulo de los ovarios y llega a la parte del útero. Y cuando no se fecunda, es decir, cuando no se junta con una célula masculina que es el espermatozoide, este óvulo, por así decirlo, revienta. Entonces, esta reventada del óvulo, esta explosión pequeña, microscópica, desprende el revestimiento del útero si no ocurre la fecundación y esto hace que provoque un sangrado. En los niños, un cambio clave es la primera eyaculación. ¿Qué sucede entre los 12 y los 14 años usualmente? Aunque esto también puede variar mucho. Esto puede ocurrir durante el sueño, en lo que comúnmente se conoce como sueños húmedos. La primera eyaculación marca la capacidad del cuerpo para producir esperma. Recordemos que el esperma tiene las células masculinas, que son los espermatozoides, que al juntarse con la célula femenina, que es el óvulo, es cuando ocurre la fecundación y por ende empieza el desarrollo de una nueva vida. ¿Sí? Empieza la reproducción. Ok, vámonos a lo que sigue. ¿Qué es la adolescencia? La adolescencia es un periodo de transición que sigue a la pubertad, es decir, va después de la pubertad y se extiende hasta la adultez temprana. Generalmente abarcando desde los 10 hasta los 19 años. Durante esta etapa no solo ocurren cambios físicos, sino también importantes desarrollos emocionales, sociales y cognitivos. Por eso, cuando hablamos de la adolescencia, siempre hablamos de esos cambios fuertes en las actitudes de los adolescentes. ¿Por qué se está comportando tan raro, mijo? Pues porque está en la adolescencia. Pero es una etapa en la cual todos empezamos a desarrollar estas identidades nuevas, somos más independientes. Vamos teniendo otro tipo de gustos y obviamente otros hábitos y hay muchas cosas que van marcando. Por ejemplo, el cansancio extremo. Siempre vemos que los adolescentes, la mayoría de ellos están así como que siempre parece que están cansados. También empiezan a tener otras ideas. Empiezan a tener también, por ejemplo, el interés en personas del sexo opuesto o puede ser que también del mismo sexo para formar algún tipo de pareja. Entonces, todo esto ya empieza a preparar a nuestro cuerpo para que mentalmente también busquemos luego tener una relación, ¿verdad? Entonces, ya empezamos a desarrollar una identidad más independiente y nos estamos preparando poco a poco para ser adultos. Entonces, algunos cambios emocionales que suceden durante la adolescencia, y te digo, nada más son algunos, es por ejemplo, buscar una identidad. Los adolescentes siempre van a buscar la forma de decirnos cómo son ellos. Y ya empiezas a definirte, empiezas a definir tus gustos, tu forma de vestir, tu forma de ser, tu forma de hablar. Y, pues también, experimentación con diferentes roles, cómo vas actuando en la sociedad, ¿verdad? También le empiezan a dar mayor importancia a las relaciones con amigos y con pares. También el desarrollo del pensamiento abstracto y habilidades del razonamiento. Es decir, por ejemplo, cuando estamos en la primaria, usualmente trabajamos con cosas más palpables, más que podamos agarrar. Inclusive con matemáticas, o como cuando vamos creciendo en preescolar, pues primero manejabas cosas que pudieras agarrar. Vamos a contar, y hacías tres bolitas de plastilina, ¿verdad? Y en la primaria ya empezamos con números. Bueno, cuando entramos a la adolescencia, ya empezamos a hacer todos esos procesos, pues mentalmente. Usualmente, esto es el pensamiento abstracto, y empiezas a tener un razonamiento un poquito, o un mucho, más complejo, más completo. Los cambios en la autoimagen y la preocupación por la apariencia. De niños ya ven que no nos importa mucho cómo nos veamos, cómo nos vistamos, siempre andamos medio ridiculillos, ¿verdad? Y nos encanta porque, pues es lo chido. Entonces, pero ya cuando entramos en la adolescencia, ya nos empezamos a preocupar un poquito más por todas las cosas. Por cómo nos vemos, por cómo es nuestra piel, por cómo nos cuidamos en nuestro cuerpo, también por el tipo de ropa. Aunque te digo, puede o no pasar. También puede ser que a alguien nunca le preocupe. Profe, a mí nunca me ha preocupado. Pues bueno, también puede ser que no. Son cosas que usualmente suceden, pero no necesariamente te digo que a fuercitas tiene que ser así. Entonces, la pubertad y la adolescencia son etapas naturales y normales del desarrollo. Es importante que recordemos que cada persona vamos a atravesar por estos cambios a nuestro propio ritmo. Yo te marco aquí unas edades, pero como ves, son edades o son rangos de edades, pues muy variados, muy grandes. Entonces, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, no te preocupes si a ti no te ha llegado la pubertad o ya te llegó antes de esa edad o después de esa edad, puede pasar. Igual la adolescencia la podemos comenzar a diferentes etapas. Si estás pasando por esa etapa, es muy útil hablar con adultos. Y si somos adultos, darles la confianza a nuestros hijos de que podamos hablar de todos estos temas sin estar tratando de hacerlos sentir incómodos, ni nosotros sentirnos incómodos, porque creo que ya estamos en una época lo suficientemente informada o con posibilidad de buscar información como para que podamos contestar las preguntas. Y a veces, si no podemos contestar una pregunta de nuestros hijos, por ejemplo, si uno como hombre no sabes qué es la menstruación y tu hija te pregunta, pues bueno, tienes que poder buscarlo en alguna parte de la información. Ya es tiempo de que todos podamos tener esta información y podamos platicarlo con nuestros hijos de una manera completa, correcta y sin que se preocupen por nada. Entonces, si con los padres no podemos platicarlo o vemos que a lo mejor no tenemos tiempo, pues puede ser con un profesor, con un médico. También si tienes alguna duda o inquietud o que digas, ¿sabe qué? Pues no, no, no está jalando esto, esto tengo mucha preocupación. Entonces, sí es importante que podamos tener oportunidades de conversar con otras personas sobre esto. ¿Ok? Ahora, para los padres y cuidadores o quienes estén con los niños, es esencial proporcionar este apoyo, una comunicación abierta. Estas etapas, pues pueden ser difíciles, ya lo fueron para nosotros y no es justo decir, a mí me pasó y no me pasó nada y nadie me dijo nada, nadie me explicó nada y aquí estoy. Pues bueno, pero ¿qué te cuesta poder ayudarle a tus hijos o a otras personas a que puedan pasar por estas etapas un poquito más fácil, ¿verdad? O con alguna guía. Y pues bueno, con eso terminamos el tema de hoy. Entonces, yo espero que esta información te sirva para algo. A lo mejor estás viendo el tema o a lo mejor estás pasando por esta etapa y dices, oye, pues sí, es normal o no es normal. O yo ya empecé y me preocupaba y no sabía que podía empezar desde antes o no me ha pasado, pero ya sé que puede pasarme hasta después. Entonces, bueno, ya sabes, yo soy el profumero. Recuerda que estos cambios son una parte normal de crecer y todos atravesamos de alguna u otra forma. Entonces, si te gustó este episodio, te brindé alguna información útil, no olvides suscribirte y compartirlo con quienes creas que les pueden ser útiles. Nos vemos en el siguiente episodio. Que estén muy bien. Hasta luego. ¡Gracias!